Lo que pasa es que si nosotros llegamos a ser gobierno, va a ser un fuerte golpe al estado del político, social y económico. Y eso no les gusta. Mire, la derecha y la izquierda están todos gorditos ganando mucha, mucha plata siendo operadores políticos. Por eso esta elección es tan importante para nosotros. Que si sale o si la señora Bogosti o el señor Borio, hay que ser adictuado político. Se acabó. Ese es el mensaje que estamos dando. Gracias.